Ya, a veces sí, a veces sí, otras no, pero a veces sí, ajá, ya, mira Escribo detrás de las fotos que me regalaste, delirios y mensajes, brillos y contraste Todo lo que hice hasta ayer, lo mandé al traste, no quiero dejarte en el sitio que me encontraste De mi cora, flora, manantial de sangre, que empuja la carne, viajo sin equipaje Buscando placer entre flejes y maridajes, hambre y calambre por sueños, alto voltaje El sol ya ni arde, fuego ocupa las calles, te ruego subas a verme Cuando no encuentres a nadie que luego puede dolerte y hay días que falta el aire Expectante ante el duelo entre cuerpo y habitante, mi madre es lo único importante Guardo su amor como un diamante, lo saco en la oscuridad e ilumino la verdad Si lo falso de pa' atrás y yo sigo adelante, tengo que quemarlo hasta que se acabe Sin prisa disfrutando como cerdo en fango Mi corazón blando, medio respirando, rompió su coraza y tu luz le hizo pedazos Resurgirá de sus cenizas después del verano, ahora esperando en la calita que pasen los años No sé si vivimos pero lo intentamos, aprendimos a dejar de lado lo malo Ya no me complico tanto, por cada rato brindo, no tengo nada escrito Mi sitio donde piso, nacimos del amor, pero lo van apagando Crecimos con lo justo, tengo hermanas, tengo hermanos Yo me hincho cuando me compicho, con mi pancho sale limpio Si no pillan nada está escondido, cuando de la juegas beneficio Ya no tengo tiempo para un curro, me sacan de quicio Tengo vicio por las ruinas, si no, no me lo explico Viva la vida loca, nunca estoy pasivo, si voy a por algo lo consigo Construyo con las manos y te lo vendo primo Estoy tranquilo, Miguel o el de mis hermanitos No confío, no todo es tan bonito, lo veo todo muy sucio, por eso saco brillo Hay que cavar hondo, vas a cavar en el hoyo tonto Estás acumulando al final de lo robo, al final de lo crujo Yo ya más no sudo, somos de otro mundo, aquí no vienen con la... Nudo como el chuchi, me flipa el lichi y tu chichi Aroma chocolate para el mochi, estilo pedroche del barrio Richie Chacho pilla el cochi, monta taparrancho de combate El baquete y su piti, Londres y la city Masones, rascacielos, todos ciegos, leche y krispies Sueño con esas pichis, aubermanos, todos tranquis Me encierran en amor, hachis y bicis Viajes largo, pero entonando se hace corto El fuego de mi familia es el calor que yo soporto A lomos de mi caballo, bella dama, no me escondo Es el flamenco que hay en ti, me deja tonto Soy hijo del sol, la luna, el hielo Pedazos de mi cora, de mi alma por el suelo Tienes fuego pa' que encienda ya la mecha de esta flecha Y hasta luego, pregúntame por qué no tengas miedo Abierto a todo, yo grito y lloro Arranco ya la rabia de este pecho que no tiene voz pa'l coro Te rompo y jodo, me despego de este hueco cómodo Sufres como yo, si es por ti lo rompo todo Nado por tu océano, creas o no Quiero echar el ancla, esa gitana brava me ha robado el corazón Portadora de luz blanca, ilumina mi camino Dime si no Yo prefiero el estribillo de Redu, back in the days Logo, si es por ti lo rompo todo Oficialidad de accordingly africionado Soy recallista de mi cora, modernidad de la adversión TCC de mi cora, le pibre de esta flecha Oficialidad de la chuyacidad que nos danca Y比 los embarques que no se llaman Así que nosgramos haceror Claro, quiero Wake que seguir Podre unos trabajos Oficialidad 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 ¡Suscríbete!